Bueno, ¿cómo es esto de estar trabajando, coordinando las distintas actividades en la provincia de Río Negro? Bueno, yo ahora estoy trabajando en la Universidad de UNCO. También hay otros lugares, por ejemplo en Achen, en Cipolletti. Aquí prestan aulas las escuelas para poder enseñar las lenguas de señas a las personas en general. Y con respecto al trabajo, ¿tienen salida laboral, cupo laboral? Hay poco, muy poco. Es difícil la lucha para que nosotros nos tomen con igualdad, pero bueno, es muy difícil las personas que tienen trabajo estable. Pero nunca nos avisan a nosotros, como personas sordas, para un trabajo en blanco, por ejemplo. Y que el tema oyentes, que a nosotros no nos tienen en cuenta para trabajar, en las escuelas no hay lengua de señas, no nos respetan. Es importante la lengua de señas, pero la persona sorda tiene que trabajar mucho y el oyente no nos permite. Con respecto a esto y el tema de la relación con la sociedad, ¿cree que todavía falta mucho? Es importante que el gobierno les nos dé apoyo a nosotros como comunidad sorda. Sí hay diferentes áreas de capacitaciones, estudios que aprenden, pero falta para que nosotros podamos en el futuro llegar a poder tener una buena comunicación. El gobierno a nosotros no nos ayuda, todavía no sabemos nada, no tenemos ningún aval. Recién hablaban ustedes de barreras, pero específicamente, ¿cuáles existen? Por ejemplo, en la justicia, en el hospital, en la policía, no sé, no hay comunicación. No hay comunicación. Esas son todas las barreras. Por ejemplo, él tiene que hacer una denuncia, tiene algún problema personal o alguna enfermedad, tiene que ir al hospital y hay personas que lo van, tienen que ayudar, pero la lengua de señas no saben. Yo le preguntaba hace algunos minutos sobre los prejuicios. ¿Todavía falta concientizar a la gente sobre lo que sucede o cómo relacionarse? Siempre de a poco, ¿sí? La difusión es así, de a poco. Nosotros somos un grupo de sordos que siempre estamos insistiendo en los cursos, difundiendo, pero hay muchas personas que no tienen ni idea, entonces, ¿qué es la lengua de señas? Ni idea saben qué es. Entonces, cuando se enteran, ahí dicen, ah, bueno, entonces empiezas a tener una mente abierta de a poco. Pero es importante que el gobierno nos apoye para poder llegar a toda la sociedad en completo, para que sea más fácil. ¿Ha cambiado la situación con respecto a años atrás? Poco. Poco, poco. Siempre hay barreras. Siempre son las mismas barreras. Ahora, los docentes, oyentes, que enseñan la lengua de señas, no trabajan con un profesor sordo, cuando debería ser así. Sí, el gobierno tiene la obligación de apoyar a las personas sordas como discapacidad, pero primero, sobre todo, en las escuelas. Pero tiene que estar, sí o sí, acompañado de un oyente y un sordo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme.